Gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando muy bien, te quiero hacer una invitación para el día de mañana, hay un evento, un directo oficial de War Robots, yo lo voy a estar transmitiendo en mi canal, en el canal de Pinceladas, para que vayas y participes porque van a haber premios sorpresas, hoy te voy a hablar de esto que estás viendo, un hangar totalmente médico, esta es la segunda batalla, ya hice la primera batalla donde expliqué a fondo todo, pero quiero que veas esto porque es la realidad, es la realidad en que se ha convertido el juego Liga Campeón y debido a esto es que estoy usando tantas armas sónicas y escopetas porque es lo único que medio brilla entre tantos escudos AEG, tantos drones y tantos tanques prácticamente imposibles de destruir como el Kepri, ok, ese es el hangar, tengo un Tearsónicas, tengo un Mendersonica, tengo un Demeter con escopetas nuevas y tengo un Weyland con escopetas nuevas, lo que te puedo decir es que el Weyland tiene el piloto que se llama Trixie, que es nuevo y el Tear también, ok, que sucede hoy en día, que sucede hoy en día Liga Campeón, bueno, la realidad es que yo a veces veo que bueno, el juego saca cosas, a mi me gustan las naves de soporte, si, me gustan, pero de verdad que me parece exagerado las veces o la frecuencia en que las podemos activar y me parece exagerado los escudos AEG, una crítica constructiva al juego es que por favor le baje 2 a esa frecuencia de activación a los escudos AEG porque vuelve inservible a algunos robots y a muchísimas armas, si, pero porque muchísimas armas, simplemente visualizando, visualiza esto, tengo un robot bueno, si, el Tear es bueno, yo lo probé con las lanzallamas y bueno, yo siempre pruebo las cosas con múltiples armas y luego hago el hangar que más me gusta o es el más efectivo, si, en esta ocasión fíjate como si fuese tenido lanzallamas no le fuese hecho ni cosquillas a ese Kepri porque el Kepri tiene las escopetas nuevas y es prácticamente, ojo, prácticamente imposible destruirlos con las lanzallamas o las tóxicas porque tiene una velocidad, una velocidad y un movimiento que gira que es totalmente pues ridículo, si, los otros robots no giran al mismo nivel, si, a la misma velocidad, perdón, y prácticamente el Kepri te mata muy fácil, bueno, debido a eso, fíjense acá, es que estoy usando sónicas y escopetas, si, a pesar de que soy full MK3, aquí hay tres enemigos tratando de matar a un bendito Kepri, entonces te puedo demostrar que es absurdo y a ese robot le va a venir un balance, si, porque si, porque es absurdo su desempeño, si, es absurdo, no es que la gente que tú veas con dos, tres Kepris y se haga seis, siete, ocho millones, es que sepa jugar, no, no, es que el Kepri se volvió una bestia, imposible destruir, hace muchísimo daño con las escopetas nuevas, con las sónicas y también con las sónicas y de verdad que pues esa es la clave, cuando veas a alguien con tres, dos Kepris, eso es todo, ganan porque tienen esos Kepris, si, el Mender tiene una habilidad que prácticamente lo vuelve indestructible, lo vuelve indestructible porque puede recuperar toda la vida otra vez, si, todo el espacio de la vida lo puede recuperar, pero la realidad es que el Kepri lo mata muy fácil, si, no tan solo el Kepri, las armas que te ciegan, que próximamente van a ser balanceadas, también destruyen extremadamente fácil a estos robots, el problema de los robots viejos, si, de los robots viejos de hace dos años quizás, es que en ese entonces, los robots tenían habilidades interesantes, muy fuertes en ese momento, pero hoy en día, ya los robots tienen demasiada, o sea, te digo que es demasiada, puntos de defensa, si, habilidades que pues los vuelve prácticamente unos super mega tanques, si, bueno, creo que el Fenrir es el único que medio se salva de los viejos, que es un mega tanque, pero los robots viejos no tienen esa cualidad, el de Mender, por ejemplo, a mí me ha encantado el de Mender, su desempeño como soporte, le ayuda muchísimo a los titanes, pero la realidad es que te lo matan, así, se queda sin habilidad, así, así tengas un drone full defensa T4, como estos drones que estoy usando, así lo tengas full, 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 con los mejores microchips de defensa, la realidad es que está jodida la cosa ahorita, y te lo destruyen, si, a pesar de eso, pues, yo les traigo un gameplay allí para que ustedes vean que si funcionan, si, si funcionan, yo no tendría un hangar full, así como este, de soporte, porque son robots viejos, que no tienen buena velocidad, no tienen muchos puntos de defensa, y no pueden aguantar el ataque continuo de uno o dos, que, pues, sí, yo me quedaría, pues, con el Fenvir, digamos que de los viejos es lo que mejor funciona, el Falcon, que lo estoy usando en mi cuenta propia, y me funciona también bastante bien, y bueno, de verdad que de los cuatro de soporte que te mostré, Weyland, el Mender, el Tyr y el Demeter, yo me quedaría con el con el Demeter, porque es el que mejor funciona protegiendo a los titanes, si sabes utilizarlo protegiendo a los titanes, de verdad que haces un daño muy bueno, dándole soporte a los titanes, ¿sí? y bueno, gente, ese es el análisis, esto es una batalla súper realista, para que tú te la vaciles y veas qué es lo que está pasando realmente en Ligas Altas, por eso es que tu amigo Pinceladas no ha vuelto a ser reviviendo armas viejas, porque hay demasiados, escúchese, demasiados escudos a Aegis y las armas viejas no funcionan bien en contra del escudo a Aegis creo que la única sería la lanzallamas, pero no hace lo suficiente en contra de tanques como el Kepri, sí, por la velocidad, la rotación que tiene el Kepri no sé cómo se llama técnicamente eso, en el Kepri, yo creo que es la rotación, que está aquí, de repente está aquí y tú con las lanzallamas medio te estás moviendo, ¿sí? aparte de esa nave espacial que tú le colocas, la torreta de la gravedad que no te deja mover, bueno, la lanzallamas se volvió buena pero mala al mismo tiempo, ¿sí? en Liga Campeón pasa todo eso, por eso les quise mostrar acá una batalla súper realista, donde pues mi equipo jugó muy bien, jugamos muy bien al final jugamos muy bien todos, pero bueno, fuimos destruidos por Kepri, por el robot nuevo, fíjate, hay dos, creo que en esta batalla hay dos de esos de esos que vuelan ahora y lanzan electricidad y hacen que tu celular explote, hay dos de esos, y bueno, de verdad que pues no utiliza el Tifon porque ya el Tifon ya está más que, ya he hecho muchos videos con el Tifon, es muy bueno de verdad, pero la realidad es que hay demasiados demasiados, demasiados, pero demasiados escudos en el juego, joder, algo de énfasis en esto, porque no me gusta no me gusta que haya tantos escudos, ¿sí? ojalá que los escudos se activaran más en robots viejos, no me molestaría que un Tif tenga tres escudos a X, no me molestaría, pero conchales, de verdad que un Kepri tenga dos creo que son dos escudos máximos que se suman en un robot a X de la nave, entonces pues, imagínate, un Kepri imposible de matar y con dos escudos a X, a mejor, bueno gente, espero que te haya gustado esta batalla super realista, hablando de pana pana de lo que está sucediendo, yo me quedo con el de Meter, le haría una puntuación alta, quizás 9, al Wayland y al Tif un 7 al Mender le haría un 8, un 8 o un 7, ¿sí? lo único que tenemos que esperar es el balance, que le vayan a dar un balance fuerte, que le vayan a dar al Kepri para sacarlo, ¿sí? del juego, así como hicieron con el Revenant que sigue funcionando, pero que ya no es competencia contra un Kepri, ¿sí? es lo único que se necesita para que estos robots que te estoy mostrando, vuelvan a jugar, vuelvan a brillar muy bien, ¿sí? muy bien, que los puedas usar sin ningún tipo de miedo acá saco al Titan Minos, no utiliza el Nodens, porque ya el Nodens, en Liga Campeón, con un Hangar también de soporte, no se le puede sacar el provecho, ¿sí? yo creo que al Nodens hay que sacarlo como minuto 6 hoy en día, rápido, para comenzar a dar soporte y poder sacarle el jugo al Titan, ¿sí? bueno gente, me voy despidiendo porque este fue el final, saqué el Tif un porque ya no tenía más nada que sacar pero acá se acaba la batalla, ¿sí? fíjense que hasta el final los enemigos tenían Kepri, ¿sí? joder, qué balance se le va a venir a ese robot, hay que esperar y ver qué le va a suceder en el futuro, ¿sí? fíjense acá, a pesar de eso, pues estos son los perfiles, no los pude ver, pero acá me dice casi que 9 millones y pico con ese hangar, así que le echamos piernas bastante, ¿sí? se les quede gente, bye bye